En Medellín, hemos visto durante los últimos meses los semáforos intermitentes con luz verde que han dado buenos resultados. Sí, John Jairo, por eso en Envigado decidieron aplicar esta iniciativa y actualmente las autoridades de movilidad de este municipio afinan detalles en la programación de las luces para evitar que haya mayores incidentes de tránsito e incentivar la prudencia de los conductores que están al volante. La Secretaría de Transporte y Tránsito de Envigado, en busca de dar uniformidad al Valle de la Urrá, programará los semáforos vehiculares de este municipio para que durante los últimos tres segundos la luz verde sea intermitente. Esta medida, que ha obtenido buenos logros en Medellín, busca que en Envigado haya mayor prudencia en los conductores, evita que obstaculicen las intersecciones y bloquea el flujo de peatones y vehículos. Los tres segundos del semáforo intermitente color verde más los cuatro segundos del color amarillo nos van a dar absoluta seguridad y con absoluta seguridad va a minimizarse la accidentalidad. La nueva modalidad en la semaforización del sur de Medellín inició en el corredor de Metro Plus en la carrera 39 Sur hasta la 50 y esta semana serán adaptadas las señales luminosas de la avenida Las Vegas hasta la 43A.